Y saludamos, con todo respeto al señor Demecio López, que radica en Cruz Alfa Guerrero. Y saludamos, con todo respeto al señor Demecio López, que radica en Cruz Alfa Guerrero. A nadie le importa, si yo ando tomando Viva como viva, al fin que la vida es sin mía. No habrá quien le vuela, más que a mi madre, si soy sangre de su vida. Ay, qué admiración, le causa a toda la gente. Dicen que soy un borracho, será mi destino, mi mala suerte. Y yo ando tomando. Es mi deber, por culpa de esa mujer. Será mi destino, vivir en cantina, porque a la mala, ni cómo hacer. Ay, qué admiración, le causa a toda la gente. Dicen que soy un borracho, será mi destino, mi mala suerte.